Yo sé quién soy desde mi hora cero Quizás no saben a lo que me refiero Cambié rutas alternas por el aguacero Pero Dios guiando y yo de pasajero Yo tengo una voz Dame a disparar sin temor No usa silenciador Yo tengo una voz Si Cristo está a mi lado Entonces somos dos Yo tengo una voz Aún hay esperanza No pierdas el control Yo tengo una voz Para decirte que Dios es amor Para decirte que Dios es amor 1, 2, 2, 1, 2, dame voz Que vine veloz no pa' hablar de mí sino de Dios Vos como jarabe pa' la tos en pos De crucificar tu carne así que guárdate el arroz y tome asiento Y cuidao con la moda que trajo el viento Porque el que no come Biblia pa' si se comen los cuentos Pa' la verdad no hay argumento La calle lleva rápido y furioso y Cristo seguro y lento Va sin plan y con prisa Hazlo con una pista pero con la vida nunca se improvisa Soy otro más que te lo avisa Pa'l cielo será el viaje Gratis el pasaje y su sangre la avisa A esta premisa dale un chance Antes que imprimen un par de camisas Que digan que pa' descanses Mejor evítese pa' el cáncer No existe plenitud Cuando con el pecado se tiene un romance Y yo tengo una voz que sale por el altavoz Pa' decirte mijo que sigas a Dios Ya que es una vida no hay dos Dale plus al mensaje verdadero de la cross para vos Yo tengo una voz como Gigi Que hasta que el sol no brille y la luna no resplandezca Es para Dios, aquí no hay Gigi Pa' que el diablo no te pille Traigo una palabra fresca Nadie impedirá que yo obedezca Que crezca la pesca aunque el mundo me aborrezca Y aunque el reino de la tierra nos ofrezca Que prevalezca Dios y el diablo desaparezca Sal del salero, vamos a regar la sal Jesucristo en la cabeza, somos la espina dorsal Vamos a llevar la noticia aunque nos pongan un bozal El cielo es el emisor, somos el corresponsal Sal de la vía que por ahí vienen los trenes Cristo viene y eso no hay quien lo frene Traigo palabras pa' que el veneno drene Si estás vacío deja que Jesús te llene Tu solución no la venden en farmacia El agua que le ofrece es la que sacia Aquí nadie es perfecto, dejemos la falacia Que si hoy estamos salvos por su gracia Pon atención y ten en consideración Que al cielo que Dios ofrece no se llegue en un avión Y estás chévere llevar a Jesús en el cadenón Pero rompe las cadenas y pásalo pa'l corazón Yo tengo una voz La mía dispara sin temor, no usa silenciador Yo tengo una voz Si Cristo está a mi lado, entonces somos dos Yo tengo una voz Aún hay esperanza, no pierdas el control Yo tengo una voz Para decirte que Dios es amor Para decirte que Dios es amor Oh, yeah Yo tengo una voz entre muchas voces Cristo la escogió como a los doce Va a guerrear contra Baal y todos los dioses El diablo me quiere muerto y desde entonces Mi cabeza tiene preso igual que la de Cristian Ponce Amárrenme en el garrote, tránqueme en los barrotes Me espera la vida eterna Aunque la muerte me derrota, soy eterno Aunque ninguno de ustedes quiera creernos Yo envío los cuerpos a proveernos Porque tengo una misión antes de irme Por eso el diablo quiere destruirme Porque es el quien podió irme Y aunque la tentación del diablo estaba que yo firme Mi alma me mantengo firme Aún yo no puedo morirme Yo tengo una voz desde los 17 Sigo hablando con Dios Porque el mensaje no se compromete Ahora te mezclan el amor con los fuletes Hipócrita Quieren mandar la onda sin el tirabete No hay goleás que me pare Ya estoy cruzando mares Ya no andamos en paz, vamos en pared Somos la voz Pero no es reality show No nos compare Un cuerpo unido, no hay quien los separe Baje con trenza, con Cristian Ponce La guagua bronce No quiero que me alcance Yo llego a mi vida antes de los 11 Y yo no he vuelto a ser el mismo desde entonces Tracarán de apagar esta luz Y no podrán pues el fuego en mi sigue quemando Me echará en los fondos del mar Pero Dios tiene un plan a mi nivel llegando ¿Por qué? Yo tengo una voz Que ataca sin temor No está silenciado Yo tengo una voz Para decirte que Dios es amor Yo tengo una voz que no se apaga Y voy a seguir dándole a la llaga Hasta que el diablo corra o se deshaga El cielo va a seguir soltando plagas Y no se va a salvar el que mal haga Esto no es de embuste Son mejor hagan los ajustes Pa' que el día del Señor no les asuste Cristo me pidió que lo tribute Y me quitó el mute Pa' que yo anunciara su debutte Yo tengo una voz como trompeta El flow es medio funky Pero la letra es de la A a la Z Vine como un indio con saeta Y se lo dije a Gaona Que fuimos redimidos a ser poetas Yo tengo una voz Yo tengo una voz Oh man Como el rugido de un león feroz Con cada verso el enemigo causó dos Mi fluido le molesta como plaga Jesús el voz en él Mi vida está completa Nadie logrará que fuera del reino me comprometa No soy profeta Ni hijo de profeta Pero alerta que él me ha dado voz de trompeta Cristo pagó la multa por tu culpa Consulta que él resulta Te indulta y tu pecado lo sepulta Te catapulta como una nueva criatura Salvación y vida eterna Como lo dice la escritura La cosa está dura Y tú lo sabes ¿Qué harás entonces? Asegura tu corona Siempre oro y nunca bronce de abertura Necesitas a Jesús 9-11 Escapa por tu vida Esta como Cristian Ponce Oh, yo Redimido, man Indio Mare De la A a la Z Funky Alex Zurdo Música Cristian Ponce Kaona Tonce El de la Quimical Serrano Esto es teofanía El de la Quimical 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 El de la Quimical